De regreso en NFL Latino TV en este especial del Super Bowl 52 que tenemos acá a través de la señal de TDMAS, TDMAS 2, NFL Latino TV, con equipo completo, pero porque tenemos equipo completo, básicamente vamos a hablar de lo que son los premios de la temporada y cada uno tenemos premios diferentes, usted dirá bueno, que tipo de premios, bueno este fin de semana se llaman a ser los NFL Honors, donde se va precisamente a nombrar los mejores jugadores en diferentes categorías, nosotros hemos elegido los que consideramos de acuerdo a lo que seguimos toda la temporada de cuatro meses, han sido los mejores en cada posición, voy a iniciar con usted don Juan Carlos Hogares, que esto incluye el jugador más valioso, ya más en pantalla, ¿cuáles son los suyos? Eso es lo que se llama los premios élite, ¿verdad? De nosotros, élite, el jugador más valioso Tom Brady, me parece que eso es indiscutible, que él ha sido el más valioso esta temporada, Ores, pero eso contrasta con su último... No, no necesariamente, porque yo digo que él es el más efectivo, yo lo que dije fue que en ciertos puntos de su carrera no ha sido el mejor jugador de la liga, Ahora sí, ahora sí, en este año sí, porque hay que tomar en cuenta no solo los datos, las estadísticas que puso, sino que también aquí hay que tomar en cuenta la edad, aquí yo estoy tomando en cuenta varios... Para los veteranos es el mejor, eso es lo que me está diciendo. No, para toda la liga es el mejor, a pesar de que sea veterano, pero, porque, veanlo hasta donde llegó, el jugador defensivo del año, Calais Campbell, para mí, definitivamente una bestia, 14.5 capturas, fue empatado para segundo, de novato, Leonard Fournette, me parece que lo que hizo fue impresionante, con un equipo que no tenía ninguna otra arma ofensiva, porque Blake Burles, déjeme decirle que él tuvo que echarse esa ofensiva encima, me gustó mucho también el novato defensivo, Marshawn Larimore, que llegó a revitalizar esa defensiva de los Saints, lideró a todos los rookies con cinco intercepciones, y la sorpresa para mí de la temporada de Case Keenum, me parece que a pesar de que no llegó hasta donde esperaba todo el mundo que llegara a Minnesota, sí le dio mucho, mucha gente pensó cuando se lesionó Sam Bradford que hasta ahí iba a llegar a Minnesota, siguió sorprendiendo, siguió sorprendiendo, y el entrenador Doug Peterson me parece que hasta donde llevó a los Eagles, después de una temporada de 7 y 9, lo que hizo con ese equipo, a pesar de que se lesionara a Carson Wentz, el mejor jugador de Filadelfia, y tenerlos ahorita en el Super Bowl, a las puertas de su primer anillo, me parece que es... Ha sido bastante impresionante lo de Peterson, y sí, sorpresa que es Keenum, que ahora no tiene contrato ni tiene equipo, vamos a ver, los de don Joshua Muñoz, que yo sé que el MVP es completamente distinto al de don Juan Carlos Ovares, así que cuéntenos Joshua, cuáles son sus premios, empezando por el jugador más valioso. Bueno, ahí vamos a diferir con Ovares, a mí me parece que Brady no cerró muy bien el año, principalmente el último mes de diciembre, en cambio Todd Gurley vino de menos a más, fue una bestia totalmente, principalmente en la segunda mitad del año, 19 touchdowns totales, casi 2100 yardas totales, y fue para mí punto clave para que pudiera ganar la división del equipo de los Rams. Como defensivo del año también, Aaron Donald me parece que también es un caballo, creo que es el defensivo más dominante de la liga, no deja pasar nada por tierra, vive prácticamente en el terreno del equipo rival. Ese es como mi plantilla, ya la vi, ya acabé. Novato defensivo, tenemos a Alvin Camara, un jugador súper, súper explosivo, tanto por tierra como por aire, que vino a darle otra dimensión al backfield del equipo y a la ofensiva en general del equipo. Ese era, digamos, lo que yo estaba tal vez pensando, pero yo dije, no, es que la ofensiva es diferente estar en una ofensiva y sobreseguir en una ofensiva. Hay muchos, muchos novatos, ¿verdad? Principalmente los corredores, el Karim Hump, el mismo Fournette, lo que pasa es que me parece que el más completo es Camara y además él compartía el backfield con Marquise Grant. Es que eso le quita, para mí eso le quita presión, para mí eso le ayuda un poquito a él porque lo ayuda a... Usted tiene que ver la diferencia de lo que fue esa ofensiva el año pasado con Ingram, que voló Ingram y los compañeros en el backfield. Usted dice que fue más Ingram, más Camara empujando a Ingram que al contrario. Creo que le da otra dimensión, le dio otra dimensión a esta ofensiva que lo que vimos el año pasado. Pues vamos a coincidir con el novato defensivo, Marcion Latimer, ya lo dijimos, lideró los novatos en intercepciones y también fue clave para que esa defensiva tuviera otra cara este año. Como entrenador del año me quedo con Chuck McVay, me parece que hizo un excelente trabajo llevando a un equipo de los Rams que estaba, muchos lo poníamos peleando el sótano de esa división con los 49ers y terminaron ganando la... 31 años de edad tiene a McVay. Sí, es el más joven, sacó lo mejor de Jared Goff en su segundo año, le puso un nivel también, Todd Gurley volvió a ser lo que era también el año anterior y la sorpresa me quedo con Carson West, me parece que venía haciendo un trabajo excelente apenas en su segundo año se estaba perfilando para ser el jugador más valioso hasta la lesión. Fue sorprendente lo de Carson West, lástima que no esté en este Super, yo creo que los Philadelphia Eagles serían hasta favoritos en las apuestas si estuviese West. Veamos los premios NFL Latino de don Sergio Gómez, ¿quién llevamos acá en MVP, Sergio? Bueno, yo en esta ocasión voy a conseguir como bares para mí Tom Brady lo que hizo, fue el jugador que lideró las yardas por pase en esta temporada y con 40 años y a un octavo Super Bowl es yo creo que mérito suficiente. El jugador defensivo del año Kavai Campbell también, no he visto en las temporadas que llevo siguiendo la NFL a un jugador que disfrutara tanto capturando un Córdova como Kavai Campbell, realmente es un jugador dominante. Leonard Fournette también por lo mismo que decía Ovares, llevó a un equipo que no tenía armas ofensivas a una final de conferencia, ¿verdad? Aquí sí es un toquecillo de la sorpresa, ¿verdad? Buda Baker, porque fue un pick número dos y fue uno de los puntos, uno de los pocos puntos claros en una defensiva que ha venido a la baja como es la de Arizona. El entrenador del año, como lo decía el boss, Joshua, agarró todas las armas que tenía y las mejoró de una manera sobresaliente. Y la sorpresa de la temporada de Adam Thielen, un receptor que no fue drafteado y que esta temporada ayudó a Case Keenum a llevar a los Vikings al éxito, ¿verdad? Sí, bueno ahí coinciden con el MVP y Fournette, Kavai Campbell también, que ha sido importante. Sí, la sorpresa de Adam Thielen es uno de los mejores jugadores, los receptores de la liga que no se nombra semana a semana, pero que sí tiene mucho que dar para el equipo de Minnesota a futuro. Pero vamos a ir con los míos, que yo coincido mucho con lo que tiene Don Joshua Muñoz, incluyendo el MVP, que es el running back Toad Gurley. Para mí, yo lo escribí en una columna en redes sociales, también pueden buscar como arroba donde Alonso, expliqué a saciedad por qué siento que Toad Gurley es el mejor jugador de esta temporada. Acordemos que es temporada regular, ¿verdad? No tiene que ver nada con los play-offs. Yo siento que Toad Gurley iba a ganar el MVP, pero siento que Toad Gurley es el merecedor por lo que hizo especialmente en diciembre, esos más de 2.100 yardas. El jugador defensivo, creo que Don Joshua lo definió muy bien, Aaron Donald, es la fuerza más impactante a nivel defensivo en toda la NFL. Alvin Kamara, sensacional, el hermano de JJ Watt, tuvo un muy buen inicio, luego bajó un poquito, pero fue el que mantuvo un poco. También unida a la defensiva de los Steelers ante la lesión de Ryan Cheshire, Doug Peterson, sensacional, brillante. Todo el trabajo que hizo con los Eagles a través de todo el año con Carson Wentz y todavía más con Nick Fox. Yo sé que no se toma en cuenta el play-off, pero hay que darle ese detallito y esa cereza en el pastel. Y mi sorpresa fue Robbie Anderson, que en una ofensiva que yo esperaba fuese paupérrima de los New York Jets, Robbie Anderson fue quien destacó completamente por parte de esa ofensiva como hora abierta. O sea, curiosamente lo arrestaron hace una semana, tiene 10 cargos en su contra y yo no sé si va a seguir jugando, pero por lo menos tuvo una muy buena temporada 2017. Pero bueno, esos son los premios que tenemos de NFL Latino. Les digo, el sábado son los NFL Honors. Detalle importante porque el MVP no ha ganado últimamente el Super Bowl, ¿verdad? Incluyendo a Matt Ryan el año pasado, que ganó el MVP, perdió el Super Bowl. Y no se olvide que el Little New Can Eat está en fuego Brasil a $40 dólares. Todo lo que se pueda comer y mucho más promociones, vaya al Facebook y al Twitter de NFL Latino, ahí puede ver los detalles. Vamos a ir a otra pausa comercial, perdón, y al regreso detalles directos de lo que va a ser el Super Bowl 52 y quién lleva la ventaja en cuanto a posiciones. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.